Siento dentro un gran vacío Siento pena y gran hastío Todo se desapareció Feliz es aquellos tiempos Cuando yo vivía contento Con una dulce ilusión Le rogué que fuera mía Fue tanto yo la quería Que ella no me comprendió Ahora sé que no soy nada Y las fuerzas se me acaban Mi alegría terminó Ahora sé que no soy nada Y las fuerzas se me acaban Mi alegría terminó Más todo acabó El tiempo pasó Ahora estoy aquí Con mi decepción Es por ella Por quien vivía Es por ella Por quien reía Por quien vivía Es por ella Por quien reía Es por ella Por quien vivía Es por ella Por quien reía